Prepárate este año nuevo, vivirás la fiesta más alucinante de tu vida en Freedom 2015. Tres Ambientes, Beep Zone, más de 8 DJs en escena, Red Bull Space, Escenario 3D, Freedom 2015. Y las bandas número 1 del momento, desde Colombia, el ritmo de la sonora manecón, todo el power de chamanes en vivo, banda tributo a Chico Trujillo, y la animación desde la más prendida, el más desordenado, el Pelao Rodrigo, junto a DJ Tepsi. Año nuevo, Freedom 2015. Olvidar los límites. Costado Club Aéreo Melipilla. Costado Club Aéreo Melipilla. So good to be back. Auspician Johnny Walker, Havana Club, Absolute, Red Bull, Corona. Venta de entradas en Falavilla Melipilla. Clube C, Clima de Ventos y Pumpera Club. ¡Ah!